hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí amado con un nuevo vídeo tutorial en el canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo activar los ecos en las historias de instagram paso a paso cuáles son los ecos los ecos son aquellas este como reacciones que la última presión de instagram se agregaron a obviamente a nuestra función que es cuando subimos una historia las personas que nos siguen pueden agregar comentarios y eso agrega esos comentarios nos aparecen aquí entonces esta historia yo la subí ahorita y les voy a mostrar cómo ustedes pueden configurar esa opción para que los ecos que las personas les quieran colocar en sus historias aparezcan lo que tienen que hacer es obviamente abrir su cuenta este su aplicación de instagram y dirigirse aquí al apartado de historias como si fueran a subir una historia para hacerlo un poquito más directo ustedes se van aquí y van a esta opción que es la de configuración o sea ese engranaje aquí arribita que es como la configuración de las historias y van a ingresar directamente a la opción que dice historia que es la primera una vez estando aquí van a bajar a donde dice respuestas y aquí dice que o sea tienen que tener la opción de todos activados tienen que tener la opción de todos para que cualquier persona que te siga o no te siga este pueda comentarte y que esos ecos aparezcan en tus historias luego de agregar eso en todos aquí donde dice comentarios tienes que dar clic en permitir comentarios y que también selecciones la opción de que todas las personas puedan este agregarte comentarios aquí en tus historias luego de colocar todos aquí inmediatamente das clic en listo listo y ya la configuración de una otra manera se guarda ahora qué vamos a hacer voy aquí yo desde otro teléfono comentar algo en esta historia para que ustedes vean cómo aparece una vez esa persona ya le hayan comentado eso en ecos ya después de haber hecho todos los permisos aquí voy a dar un poquito de zoom para que ustedes vean de esta manera ha aparecerán los ecos en sus historias así como están viendo aquí en pantalla y las personas que pues les escribieron ahí a ustedes les va a aparecer y a las demás personas que vean esa historia también les va a aparecer esos ecos de los comentarios a las personas y listo chicos de esa manera tan sencillo ustedes pueden evitar esa opción de ecos que es como se llama que son activar los ecos de las historias de instagram así que bueno espero que este corte de tutorial les haya gustado este paso a paso lo pueden hacer tanto en tanto en android como en ellos no hay ningún tipo de problema no cambia nada ya que la aplicación es igual así que bueno como les digo espero que si les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse darme su like comentar comparten y por supuesto activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos tutoriales chao chao chau